Y representando al partido de la matanza lisa, a Vera. ¡Bravo, bravo! No termina más. No termina más. No quiero que pierdas. Que lo de todo. ¿Quieres que me vaya, Alex? Oh, sí. Obvio. En el tape final. Porque te cae la cuarta. Ponemos tu foto de apertura a una festejando un juego ganado. No, que gane el mejor. No. Un juego ganado. Te voy a medir, te voy a cinco. No se va a dejar perder. No se va a dejar perder. No se va a dejar perder. Yo creo que no. Bueno, esto lleva a las instancias. Me meten fichas. ¡Mira, bravo! Bueno, puño, cae. Estamos aquí reunidos porque creemos que es un buen momento para que puedan expresarse, para que puedan utilizar el arte, que es tan como primitiva, o viste cuando somos niños que nos ponemos ahí a expresar, a lo mejor lo que las palabras nos pueden decir. Entonces, ustedes van a tener esas telas, esos pinceles, para poder armarse como una bandera que los represente. Una bandera que sea como su avatar. Atención a esa camperita linda, negra. Uh, me gusta lo de Lisa, ¿eh? Lisa va por el lado místico. No, no, no. Lisa no vale eso, ¿eh? ¿Por qué? No, trajo objeto de casa. No vale. Martín no quiere todavía mostrar. ¿La de la manocera, qué? ¿La muerte? Tremendo. Un crucifijo le pone. Hasta Lisa está de la cabeza. La manocera está de la cabeza. ¡Ay! Bueno, Lisa, si tuvieras que ponerle un nombre a tu obra. ¿Qué nombre tiene? Convicción. Convicción. Me gusta. ¿Qué querés mañana, desayuno? ¿Pogos revueltos? No, mañana tomo un mate en casa. Ese es el famoso Walter que se fue a su casa para no ser campeón. ¿Cómo está, Walter? Buenísimo. Sigan ustedes, que son jóvenes, chicos. Claro. Yo no soy tan joven que ustedes. Una lástima, Walter. ¿Vos podías representar al país como persona mayor? Una lástima, Posta. Sí. Porque obviamente está rozando los 50 años, Walter. Un tipo grande que llega a las finales muy importante. No, el 8 va a seguir. Y los va a eliminar a todos. ¿Tu vieja te dice papi o cagón? No. No sé si dije la palabra, me voy a dejar ganar. Siempre deslizo la posibilidad de regular porque el 8 está lesionado y me gustaría verlo en la final. Si gana igual no cierra el **** mal. Si gana me tengo que tatuar bandana del ****. No cierra el **** mal. Los espero en el living. Tengo una sorpresa para todos. Quiero que sepan algo. Primero, este es el último club del hotel de esta primera temporada del Hotel de los Famosos. No te envío mal, no te envío mal, no te envío mal. ¿Saben qué? Quiero confesarles algo. Estoy un poco nervioso. ¿Sí? ¿Por qué? Tal vez por primera vez porque esta persona que va a venir la admiro mucho. Yo voy a poner la música y ustedes creo que escuchando cinco segundos se van a dar cuenta de quién es la persona que va a venir a jugar con nosotros. ¡Música, maestro! ¡No, no, no! ¡Cirio, Cirio! ¡Me está encargando! ¡No, no! ¡No! ¡Cirio! ¡Cirio, Cirio! ¡Vale la música! ¡Feliz encierro para todos! ¡Muy bien! ¡Cómelo, Cirito! ¡Cirio, quiero decir algo! En este preciso momento voy a ceder mi rol de conductor y vos sos el conductor de este momento del Hotel de los Famosos. Muchas gracias, Chirito. Por favor, yo estoy acá para ayudarte. Vamos a hacer un jueguito de Feliz Amigo. Vamos a hacer simplemente el ping pong de preguntas. Cuando era chiquita, cuando veía Feliz Domingo para la Juventud, ¿sabés lo que soñé? Estar en el programa con Silvio Soldán. Soy Liza Vera, de la media 20 de San Justo. ¿En qué telecomedia infantil Sabrina Carballo interpretó a Belén? ¡Amigo, Dios! Sí, a mi dono, correcto. Muy bien. ¿Qué disfraz compartieron Locho y Martín en la fiesta de disfraces? ¡El hombre araña! ¡El hombre araña, correcto! ¡Me contaron porque yo no estaba! ¡Qué gracioso! ¡Es genial! ¡Impensado! ¿El premio lo abrimos en este momento? ¡Guau! ¿Qué van a disfrutar? Los tres participantes que ganaron. Los tres que lo lograron, que son Liza, Locho y Martín. Es... ¡Sayan! ¡Te ganaste una sesión de masajes! ¡Disfrutó de la mejor experiencia! ¡Qué relajante! ¡Qué relajante! ¡Qué relajante! ¡Gracias Silvio Zeldán! ¡Chicos! ¡Gracias! ¡Gracias por venir a tomar Silveldo! ¡Gracias Silvio Zeldán! ¡Gracias Silvio Zeldán! ¡Gracias Silvio Zeldán! Eh... Una consulta Liza, mire que yo dije que si en la vuelta tengo que tratar mi bandana en el culo. ¿Es bandana a la vuelta o bandana solo? Solo bandana. Solo bandana. ¿Qué pasa? Si gana yo, si gana yo. Me tatúo bandana en el culo. Promesa, ¿eh? Gana Walter, tatuaje, bandana, Walter en el tuje. Muy bien, chicos. Estamos muy cerca de la final. Hoy nos juntamos por última vez con nuestro equipo de profesionales. Sé que están esperando que los evaluemos, que demos novedades por un mejor staff o peor staff o nuevo gerente de guardia. Pero esta semana va a haber sorpresas. Última semana la van a convivir sin gerente de guardia. ¿Les parece bien? Se van a tener que arreglar entre ustedes. Me encanta. Queremos saber cuánto saben ustedes, de ustedes mismos. Vamos a proponerles un juego de coincidencias para ver si ustedes y nosotros, en realidad, los profesionales, se vieron de la misma manera. Lo divertido de esto es que el que gane se va a llevar un set de ollas con el logo del Hotel de los Panos. ¿Quién les parece que nunca ha perdido la calma y el buen humor? Alex, por favor. El angui. Lisa. Walter. Ah, mirá. Mirá cómo está visto con sus compañeros. Mirá vos, ¿eh? A ver, Lucho. Milita. Milita, no está mal. Para los profesionales, la persona que nunca perdió la calma ni la paciencia es... Pato. Ay, iba a poner Pato Galván, se está entre Milita y entre Pato Galván. ¿Quién les parece que es el que tuvo menos cuidado en el mantenimiento de las instalaciones? Para Alex es Lucho. Mirá, muy votado Lucho. Upa. Epa, también. El ardilla tiró la tierra, pero voy con Lucho. El peor de la escalera. ¡Oh, Sauto! Se auto votó. Martín Salvo es el primero que suma un punto. ¿Quién creen que fue el mejor gerente de guardia de este hotel? Es obvio. Es obvísimo. El gato. El gato. ¡Eh! Lisa. Emily. Cocino rico, Emily. Sanchi dice... ¿Cuánto? Según me contaron, yo no estuve. Fueron buenos. Sí, sí, sí. El banco es un antario. ¡Vamos! Sanchi, primera gestión, entonces. Sí. ¡Eh! ¡Vamos! ¡Ven a Martín, las dos! ¡Hola! ¡Ven a Martín, la voz. ¡Apás, en su mano! ¡Felicidades! ¡Dale, Jefe! ¡Son para el ancho. ¡Dale, dale! ¡Gracias! ¡Te le pedimos! ¡León! ¡León, a la escancelona salió! ¡Quién a los hermanos! ¡Los hermanos músculos de leche! Los quiero a todos, a los que no están, y a ustedes, a todos, porque la pasé fenomenal manejando este hotel. son todas gente con ganas, con pilas que hicieron de este proyecto algo maravilloso así que de corazón les agradezco y después cuando esto termine y se vean van a entender muchísimas cosas creo que van a estar tranquilos y felices de haber estado en el Hotel de los Famosos como lo estoy yo hoy frente a ustedes y muy 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 agradecido a cada uno de ustedes todo lo que les pedimos, a veces no lo entendían porque no podían creer que tenían que cocinarse siempre pero siempre lo terminaron resolviendo y fue muy lindo verlos crecer y que les gusta hacer lo que estaban haciendo fue muy lindo, gracias la intención siempre fue que aprendieran, que aprendieran a conocer las plantas en mi caso el amor por la naturaleza, así que gracias por todo lo que también me transmitieron a mí antes de que se retiren nuestros profesionales me encantaría que ustedes también les puedan decir unas palabras ¿Lisa? hay algo que nos vamos a llevar y que nadie nos va a quitar que es el conocimiento que adquirimos con ustedes hay gente que paga por aprender lo que ustedes nos enseñaron así que el tiempo, la dedicación, el cariño que le pusieron se los voy a agradecer el resto de mi vida una gladiadora Lisa, muy bien Lisa, gracias físicamente estoy si no fuese por el brazo diría 8 puntos, 9 puntos si, si, no, de las piernas estoy bien, no me duelen muy buenas noches chicos buenas noches hoy es el último día de eliminación tal como la conocemos estamos todos acá en la H esperando por los dos duelistas Walter y Locho un duelo que promete ser increíble creo que hoy Walter la va a romper y se va a quedar ahí ponés tus fichas Walter igual quiere que gane su amigo Locho vos decís si, ya estuvimos todos estos días se puede inmolar para beneficiar a Locho si, uno de los compañeros todos estos días estuvo diciendo ah Locho, Locho va a pasar va a dejar a Locho ganar ojalá Walter hoy cambie esa idea lo rompa al medio a Locho entre la final y su familia está orgulloso de él que sea un finalista veo que en sus pies hay un trapo la foto de mí ¿qué es eso? es una nueva bandera sangre, sudor y rencor qué trapo la familia redención perfecto Lisa lo explica a ver Lisa bueno fuimos parte de la familia de una familia que se fue destruida y no hicieron bien las cosas y nosotros tomamos esa posta y hacemos las cosas como deberían haber sido desde un principio en el otro lado está Locho y Walter ellos sintieron en algún momento la traición ¿qué opinas de eso Martín? ¿qué traición? de haberlos votado en el todos contra todos llegamos a esta etapa final donde finalmente todos hicieron lo mismo estrategias grupos extorsiones supuestamente malos tratos bullying todos hicieron lo mismo a algunos les salió bien a otros les salió mal y al único que les salió siempre bien fue Alex el resto hizo todo lo mismo lo cierto es que lo que hoy tenemos es esta H que va a definir al último eliminado antes de la semana final así que que ingresen los duelistas vamos chicos vale mirá ahí están un abrazo ahí mirá no tremendo tremendo esto un poder caminar ya bienvenidos a Nachi muchas gracias ¿cómo andan? bienvenido pero se volvieron a unir son de nuevo una familia no nos llevamos bárbaros como siempre nos llevamos del día uno que entramos a este reality esta bandera representa un poco más o menos lo que sucedió acá no es lo que no digan que nos llevamos todo bárbaros del día uno dale Martín yo me llevaron a lo conozco del día uno en un momento Alex hizo una estrategia de juego bárbara y le fue perfecto lo reconocí fue el que mejor jugó te volvió en la cara a mí me volvió está perfecto es válido no hizo nada ilegal a mí me votó me votó 200 veces por su voto bárbaro jugó ¿y por qué a Alex le perdonan todo y nunca le recriminan nada? no sé preguntar al 8 perdón yo a Alex nunca le perdoné nada no ni idea yo tampoco le perdoné yo a Alex desde el otro día le estoy diciendo vos me traicionaste y te confundiste yo le puse en la cara 200.000 veces pero es un genio cómo jugó me pidió perdón el que venga a la edición número 2 que vea cómo jugó Alex vos es espectacular la estrategia de juego está Walter en este momento en el pasillo está llegando Walter Keijero Walter Keijero llega al pasillo de la H se detiene se persigna se pone de pie coloca la tarjeta o no no la coloca todavía el 8 se arrodilla se detiene la coloca y Walter Keijero es el ganador de la H Walter Keijero está en la semana final gané gran batalla del 8 gran batalla de Walter tenemos un ganador y ya tenemos a los 4 finalistas del hotel felicitaciones a ambos hace muchísimo frío y bueno fue un juego durísimo y el 8 demostró que por más que no esté al 100% da todo hoy estuvimos hablando mucho y también un poco él me dijo jugá bien jugá con todo y le hice caso quería ver cuando estaba arriba para donde venía para poner la tarjeta juntos algo pero le había sacado en el cuarto creo tótem y es un juego muy duro capaz que le gané por eso por el tema de lida y vuelta estuvimos corriendo cuando tenemos algún momento libre vamos corremos hacemos pique el menor en velocidad pero en el tramo final le sacaba una ventaja y me parece que la dureza del juego hizo que vaya perdiendo fuerza y además un titán por como se la bancó con el dolor sin agradecer agradecer a toda la técnica a la producción a contenido a arte a sonido a todos realmente me sentí principalmente yo creo que me sentí más contenido que nadie porque fui el que más le necesitó a la contención a ustedes dos chinos caros me contuvieron como nadie a mis compañeros decirles lo mejor loco que gane quien más lo necesita me trato de llevarlo bueno así que Dios los bendiga y que gane quien más lo necesita vos Walter tenés 30 años al final parece no sé cómo jugaste como un guerrero no te podía agarrar loco es una cosa increíble te deseo lo mejor y como siempre te digo espero ser como vos el día de mañana muchas gracias yo estuve una vez ahí en tu lugar lo recuerdo como si hubiese sido ayer en realidad estuve cuatro veces nada me hubiese gustado que te quedaras un poco más habíamos hablado muchas cosas durante todo este tiempo y me había alegrado mucho lo que pudimos lo que pudimos hacer juntos lo de cantar lo de compartir la verdad que no me siento no me siento contenta con esto qué sé yo espero poder verte afuera eso no terminé de entender cuál era su juego a ser bueno a ser malo a ser víctima a andar por por las profundidades no quiero desilusionarme nada más lo que pasa no anoten este nombre ahí se va ilocho que dejó todo en esta arena y lo despedimos del Hotel de los Famosos su primer grito de guerra con la pilonesa la politana a comerla toda en el Hotel de los Famosos aprendí muy bien chicos felicitaciones ustedes son los cuatro finalistas del Hotel de los Famosos se lo merecen hicieron un gran juego lo dejaron todo y a partir de mañana comienza esta etapa final en donde vamos a conocer quien es el gran ganador del Hotel de los Famosos Walter podes juntarte con los chicos nos vemos mañana el hombre en llamas como esta finalista finalista como esta finalista me parece que encontramos el tema para despertar a Lisa 45 minutos después el Walterazo fue ¿cómo le va señor? buen día ¿cómo están? sé que Walter no está sentido porque le tocó eliminar a un amigo fue triste no estaba cuando puse la tarjeta muchas sensaciones les traigo un regalo hoy van a tener un desayuno muy especial y viene una persona a desayunar con ustedes y además viene una persona a traer una ropa muy especial porque van a tener un desayunazo siempre entra alguien Dios pero antes quiero recorrer un poquito el hotel con nosotros no sí, sí para ver si llegan no, no no, no vamos no, no 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 es una buena idea que recorra el hotel en este momento porque la habitación parece que explotó una molotov y redención ¿por qué redención? en cuestión de seguridad ¿lizá? ¿por qué redención? ¿por qué redención, Liza? porque fuimos redimidos volvió a empezar la familia fue destruida y la raíz quedó pero para crecer distinto la reproducción ¿vos no tuviste dudas con la familia en algún momento? por eso esto no es la familia que era dicen que la familia no está más pero tienen la bandera ¿lizá? hola ay no no te lo puedo ¿cómo vamos? ¿cómo estás sobreviviendo? ¿cómo puede ser que no puedas amarme? ¿cómo puede ser que quieres escaparte si es tuyo mi corazón? vamos tipo mi hermano llora chicos vamos al corte a ver que ve cómo te queda ¿te apelta? no sobre los hombros sí ¿huega? me te gusta más ah me vuelvo loca lo que me propone me fascina y me lo pongo con tranquilidad buen día hola 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 buen día hola hoppy ah sencillitos buen día ¿cómo estás? dijeron bueno me pongo lo que encuentro en el placard ¿o no? yo dije a los acuarianos les tenés que dar brillo y acá estamos ¿pero qué es tipo disco la temática? ¿o no? te falta el brillo Walter espectacular pensé que había que venir con brillo a ver qué les parece wow como me pongo me encanta me encanta es como un cumpleaños en realidad es un cumple días porque saben hace cuántos días que están acá ¿cuántos? 100 días 100 días muy bien 100 días así que para festejar nuestros 100 días acá tenemos este desayuno nos va a agarrar un estrés un pico de estrés pompi Lisa ayer esperaba Walter y Locho otra cosa de vos lo sorprendiste con este cambio de volante ¿te sentís un poco responsable de que Locho estuvo en esa H? no creo que le podía tocar a cualquiera simplemente yo tenía que jugar y me tocó hacer el último pero tu voto fue muy importante mi voto fue importante pero muy muy importante porque marcó el destino para que hoy sean ustedes los cuatro que están acá decidí yo hice lo que yo quise que ese era en realidad lo que tendría que haber hecho desde el día que entré al hotel de los famosos yo pequé por callar por no decir cosas por por tratar de de amortiguar lo que verdaderamente sucedía y honestamente esta vez ya no tengo ganas digo bueno que se vea todo lo que pasa que se vea lo que quiso hacer Locho lo que hizo conmigo esta vez yo no quería mandar a ninguno de ellos dos a la H ya lo había mandado a Martín y habíamos no sé se la devolví bueno así que ya estaba bien esos agradecidos ya estaba bien yo mando a Martín y a Lisa sí sí él mandó a todos y nunca acabé de revancha no sé cómo hace mis amigos él no ve el tema de las estrategias y todo lo que va porque no le conviene porque tiene que en definitiva tiene que agarrar y soltar eso fue así perdón yo no me caracterizé ¿y Lisa por qué lloró el otro día de la extorsión? ¿será cuestión de Lisa? ¿porque no he hecho la extorsión? sí o lloró porque ella viene Norma Leandro Agustina Cherry y después Lisa Vera para el llanto y y no pero hubo un par de escenas de no no cuesta era una actuación por parte de varios miembros de la familia mira Walter con mucho respeto bueno pero yo no con mucho respeto a veces nadie es perfecto ¿qué está diciendo? no esa escena pero la escena a mí Locho sabía muy bien que yo estaba cansada venía ya de dos semanas jugando a la par de ustedes soy la única mujer que queda les pedí por favor que me voten y yo todas las veces que hice favores los hice sin pedir nada a cambio y de repente él me pide que vote a alguien y yo no quiero bueno pero ¿sabes qué? vos quedás acá y vos dejás la visión del 8 y no está bueno vos sos vos él es él ahora lo que vamos a hablar es esto él me dijo yo te hago descansar pero quiero que hagas después que votes a quien a quien a quien yo te diga y yo no sé yo estaba cansada en el momento dije que sí pero después no tenía ganas después me persiguió por todo el hotel diciéndome vas a hacer vas a hacer seguimos lo mismo no seguimos yo le digo sí 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 pero yo me trataba de escapar cuando me vino a apretar que me dijo ¿por qué vas a venir a votar a mí? ¿sabes qué pasa con las extorsiones? que terminan mal yo te digo yo en ese momento me sentí presionada y empecé a llorar porque la verdad que no tenía ganas de pasar por eso o sea a esta altura entonces me senté y dije viejo somos cinco gatos locos vamos a hablar quién va a ir a la H y vamos a hablar así entre cinco que llegamos a la final y hablemoslo a calzón quitado basta de extorsiones basta de estrategias basta eso es lo que yo dije y lo blanqueé delante de todos dije Lotto me dio el descanso porque quería que los bote a algunos de ustedes se los dije no me lo iba a guardar yo llegué a Instaban no me lo iba a guardar pero eso quedó aclarado bueno entonces si quedó aclarado no sigamos hablando del tema y una cosa más y te digo con respeto como sé que te gustan las estadísticas te paso el dato está bueno no 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 me voy porque siempre hace lo mismo siempre siempre quiere dejar instalado una mierda que no es así yo no dejé instalado nada si entonces si está aclarado no se habla más eso es estar aclarado si se aclara no se habla más del tema y se marchó y no votaron el capitán perdón voy a perder la compostura por esta situación perdón quedó caro no pasa nada me levanto porque estoy muy enojada porque no quiero perder la compostura porque siento que todo el tiempo quieren instalar el que está el bueno la víctima y los victimarios y no es tan así acá hay libre albedrío en última instancia al momento de votar cada uno tendrá su conciencia porque vota obvio como quiere lo hace ya está amiga relajá estamos siendo así la competencia no me gusta igual que quieran dejar una situación que no es lo bueno es que tuvimos este desayuno es hermoso que te guió de la mejor manera si bárbaro bárbaro ¡ay chicos! me voy con el cuerpo cargadito Por favor, me dieron calor Me gusta que pudieron decir Cada uno lo que quería No, no hay más cosas por detrás Acá solo hay transparencia Están muy lindos vestidos No me digas que hoy se juega No me digas que hoy se juega Con este frío Se tienen que ir a vestir porque hay un nuevo desafío No terminamos ¿Qué piensas? ¿Qué tal de vacaciones acá? Así que me retiro Los dejo terminar de desayunar Tranquilícense Disfruten cada segundo De lo último que queda Y nada, pónganse lindos Muevan los músculos, no me va a ir en el juego Liss, lo tuyo va a ser re fácil Si querés, anda Abrilos Mi papá los limpiaba así Los abro y le meto agua ¿Necesitas algo? Salir corriendo Necesito ¿Te da asco? No No, está cansada No quiero más No termina más Empieza a gritar la frase No termina más Algo le está pasando a Liss Ganó el casting de Bandana El más difícil de la historia Y ahora se preocupa porque quedan cuatro días Dale, ve Liss No puedo más Liss Liss Tiene muchos sueños Viene de San Justo Y quiere cantar Hola, soy Lissa Mi sueño Es tener una banda pop Ahí está, ¿ves? Y lo logró En ese momento es como que me cae la ficha De lo que me está pasando De lo que estoy haciendo ahí Y con quienes estoy Y no sé cuánto puedo durar Quiero ganar, obvio Pero La presión es tremenda Bueno, Liss Tranquila Que yo me encargo, ¿sí? No te das drama Relájate un poquito No estoy más ¿Cómo está Lissa? Me preocupa Lissa A Lissa Le salta la térmica Permiso, Lissa ¿Qué pasa? Estoy acá ¿Estás bien o no? ¿Qué puedo ayudarte? Nos mates ¿Eh? Nos mates Voy a rescatar a Lissa Mirá ¿Cómo estás? Se mate ¿Estás mal? Perdón por el enojo Más temprano No, está bien No me quiero pelear No, y aparte yo sabía Que no tenía nada que ver O sea que Que era un descargo Global ¿Viste cuando haces eso? Estar muy global Nunca imaginé esta situación En este tiempo aprendí Que hablar de las personas Es mejor cuando están presentes Y sí Cebándole mate A una de las estrellas de bandana Sentada en el nido de oro Cosas que nunca te van a volver a pasar Fuera del hotel Bueno Liz ¿Querés arrancar con la ratatouille? ¿Es pasar? ¿Es lavar los vegetales? Te cuento No quiero hacerlo No hago porque lo tengo que hacer Porque es mi obligación Y porque la vida es así La vida es cruel Entonces tengo que hacer Lo que no quiero Perfecto Muy bien Martín Con tu chaqueta Esperá No te enamores Solo de eso Ok MacGregor Juan Pettersson Y después Tim No después vengo yo De un día Ay te juro que con tefa Es amor-odio ¿Por qué tiene coso blanco? Porque él se gana Y gana un premio Y se gana una chaqueta Malísimo cocinando Bueno Estamos en el fitting Con Las camisetas que usábamos Los huéspedes A la hora de competir De manera individual No, no hay tiempo Para el dolor No hay tiempo Para el llanto No hay tiempo Hay que salir a jugar Estamos ya oficialmente En la etapa final Del hotel de los famosos Esta competencia de hoy Va a empezar A definir Quienes son Esos dos finalistas Quisiera preguntarles Cómo llegan a esta instancia Lisa ¿Estás Esperando lo inesperado En esta prueba Que tenés por delante? Yo pongo lo mío Como siempre Pongo la parte física mía Y siempre hay un plus Que sale De no sé dónde Y que no te lo puedo explicar Y bueno Si es mi destino Quedarme Y me voy a quedar Hasta el final Y bueno Yo voy a poner lo mío La primera persona Que venga a buscar su cubo La dama de esta competencia Lisa por favor Vamos Lisa Ahora se va Meto la mano Hago así Sacó Ah Lisa tomó el primer cubo Y el primer cubo Que sale Es La elegida El dorado La elegida De chosen one Dios Dios mío Chicos Acá dentro Hay ocho cubos ¿Ocho cubos hay? Sí ¿Y el primero Agarró? El primero que agarró Lisa Muy bien Lisa Volví a tu lugar Por favor Le vamos a pedir A sus compañeros Que cada uno venga a buscar un cubo Para que vean que realmente Lisa te tocó ser La elegida Sos la única mujer Sí Oficialmente Tengo que preguntarte ¿Quién va a ser tu compañero En esta etapa? Por más que lo adoro a Alex Y le tengo mucho cariño A Walter No empieces a hacer No empieces tóxico Tranquila Ah Mirá quién habla El hijo Martín Lisa y Martín Salgue Van a ser una dupla Alex y Walter Van a ser La otra dupla Si yo sacaba el cubo grado Martín Lisa ¿Están preparados? Sí Alex Walter ¿Están preparados? Sí El desafío Por un lugar En la gran final Comienza Ya Vamos Lo mando al frente de él Le digo Andá delante vos Vos guiame Van avanzando Martín y Lisa Lisa se cae Tienen que reiniciar Tienen que reiniciar los dos chicos Vamos Tienen que ir los dos Todo el tiempo Vamos Ya le van a agarrar la vuelta Va el primero Complicada la primera parte Va avanzando Martín y Lisa Están llegando Hace equilibrio Tienen que comunicarse entre sí Están llegando en este momento Llega Martín Llega Lisa Perfecto Tienen que avanzar Ya tiran la tarjeta El equipo Violeta Van a avanzar Para poder llegar Tienen que intentarlo Vamos Es sincronizado Tranquilo Lisa y Martín Ya están subiendo la primera red Con sus piernas completamente Mojadas ¡Ah! Lo furia que está el agua ¡Qué detalle! Vamos Martín y Lisa Ya están bajando Están superando la primera parte Alex y Walter No pueden con la primera parte todavía Llega 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 y Martín Están llegando Ya superando la primera Martín y Lisa Vienen avanzando En la rastrera Es una rastrera Bien apretada Casi que no hay espacio Entre el barro Y la parte superior Vamos Agua congelada Y ahora barro Me estás cargando Tienen que dejar La tarjeta Y venir por el costado Para buscar la siguiente Vienen regulando Martín y Lisa Y Alex y Walter Por el momento No lograron pasar El primer obstáculo Martín y Lisa Ya lo hicieron Sin ningún inconveniente Y llegan en este momento A la red Se van a encontrar En la red Si regulamos Y hacemos todo Como recién Ganamos Lisa y Martín Vienen un poco más atrás Walter y Alex Empiezan a bajar Estamos jugando El desafío Que va a determinar En primer lugar Cuál es la dupla Que gana Y en la segunda etapa Del desafío Esa dupla Competirá entre sí Para dar con El primer Duelista De la gran final Este es el color Con el que ganamos La última vez Así que decidimos Elegir este color Y además Porque nos gusta Como nos queda Esta camiseta Martín y Lisa Vienen Bien encaminados En el segundo viaje Para traer La segunda tarjeta Mientras tanto Lisa Y Martín Están llegando Con la segunda tarjeta El equipo naranja Está ingresando Para una vez más Intentar hacer La viga de equilibrio Y Lisa Y Martín Ya están viniendo Con la segunda tarjeta Colocada Mientras que Alex Y Walter Están intentando Superar el obstáculo En la segunda tarjeta Que todavía No logran superar Mirá No podemos pasar Ni una man Un desastre Estamos enchesado Prueba él Prueba yo Prueba él Prueba Encima cada vez Estamos embarrando Más el tronquito Van avanzando bien Llega Martín Tranquilo No se apura Y Lisa Lo hace perfecto Tienen que agarrar La tarjeta violeta Que quedó allá A la derecha Chicos Muy pero muy bien La dupla violeta Vienen tranquilos Sostenidos Nosotros estamos llevando La tercera tarjeta Y esto sigue de ahí Tienen un yeso Del cuello para abajo Los dos Tremendo Está llegando La dupla violeta Mientras que El equipo naranja Todavía no logró Superar el rastreo inicial De la segunda tarjeta Vienen Con mucho espacio Regulando Quizá para no gastar Energía de más Y poder utilizarla La explosión final De la última parte Del desafío Hacemos el tercer viaje Sabiendo que ya no hay chance Que nos alcancen Y que vamos a ganar Martín y Lisa Están llegando Tienen que colocar la tarjeta E ir nuevamente Por el costado Para traer la caja violeta Que está en la parte superior Chicos Una vez que lleguen al final Van a tener que iniciar El desafío individual Va regulando Lisa y Martín Mirando para arriba Trayendo la caja Van a encontrar La llave para poder abrir Esa caja Que tiene El hacha adentro El hacha que va a servir Para dividir A las dos duplas El equipo naranja Que se rinde Sin embargo El equipo violeta Todavía no ha terminado Se pone El seguro Martín Trata de cortar la soga Empiezo a echar con toda Pero digo Esperá Lisa es mi rival No quiero echar todo Porque si no Piero un brazo A Chavos también Una vez que corten La soga oficialmente El equipo violeta Será el equipo ganador Guarda chicos Con el barro Que no se resbale Por favor Ahí lo consigue No queda nada Oficialmente Martín y Lisa Son la dupla ganadora Ahora tendrán que jugar En forma individual Para conocer Quien va a ser El primer duelista De la gran final Siento que perdí La gran oportunidad De meterme en la gran final Lisa está preparada Martín está preparado Comienza la etapa individual De este desafío Para un lugar En la gran final Para ser el primer duelista Comenzamos Ya Vamos Ahora Martín y Lisa Comienzan una nueva historia Tienen que llegar Para buscar Las tarjetas Blancas Hacer todo el mismo recorrido Uno de los dos Va a ser el primer Duelista En la gran final Viene bastante parejo Por el momento Ahí está avanzando Martín Que tiene que tocar la pintura Excelente Martín Lisa que logra no caerse Sin embargo se cae En este momento Obviamente Martín Saca un poco de ventaja Porque él hace rápido El tema del equilibrio Yo me caigo Una vez Por primera vez En solitario La red Y ahora empieza a avanzar Logra obtener Estabilidad Se apoya en esa última parte Excelente Lisa vamos Paso la red Me enriedo el pie Estoy podrida Allí viene Lisa Con cuidado Lisa Que no se te enganche el pie Martín que empieza a regular Un poco Viendo que Lisa Está un poco más atrasada Vamos Martín está avanzando Se hace al vértice De la barra de equilibrio Empieza a avanzar Vamos Lisa Directamente Parece que está camuflada Está cubierta de barro Al igual que Martín Avanza Martín Vamos con el equilibrio Lisa Pero ya no tengo más brazos Ya no tengo más piernas Ya no tengo más abdomen Ya no me da más la cabeza Vamos Lisa Está haciendo un esfuerzo Realmente increíble Lisa logra superarlo Viene Lisa por el otro lado Ingresa Martín a la rastrera Con la segunda tarjeta blanca Lisa está viniendo Con la segunda también Vamos Lisa Esa energía De la que siempre hablás Que no sabés de dónde viene Y avanza Para partir con su segunda tarjeta Vamos Lisa En dos pasos Uno Respirá Dos Agarrate Ingresa Lisa Que decide hacerlo De espaldas Para poder ingresar Esta vez la rastrera La hago boca arriba Y salí a una velocidad Que si hubiese sabido Lo hubiese hecho En la rastrera anterior Lisa sale en este momento De la rastrera Vamos Está viniendo Martín Que está encarando La red Lisa coloca la segunda tarjeta Va por la tercera Hay una diferencia Muy chica Entre Martín y Lisa No me voy a rendir Voy atrás de Martín Y le estoy soplando la nuca Buen trabajo de Martín Se quedó enganchado Ahí con el pie Atención Cuidado Tengo el pie enganchado Y escucho que el chino dice Se acerca Lisa Se acerca Lisa Yo no puedo avanzar Martín quedó enganchado Y ahora logra Zafarse De la soga Llega Lisa al vértice Ahí puede tomar equilibrio Martín Tu último viaje Martín se prepara Se saca el casco Ingresa Está llegando Martín Con esta rastrera Que es imposible Muy desgastante Viene Lisa Por el otro lado Entrando a la red Nuevamente Teniendo que Sumergirse levemente Llega Martín Una vez que coloque La tarjeta Martín tiene Derecho a agarrar Las pelotas Una vez que agarre Las pelotas Como objetivo Tiene tirar Tres de los cubos Tiro 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 Dale Dale Me estás cargando Estoy al lado Y no puedo Atención Lisa De los intentos De Martín Por el momento No logró ninguno Vamos Lisa Te rindas Marcea Logró tirar El primero Martín Está muy cerca De ser el primer duelista De la gran final Vamos Martín Está extenuado Martín Fíjense Los tiros que hace El cansancio No le permite Tener una buena técnica Tira el segundo Martín está cerca Tiene que tirar El tercero Lisa sigue trabajando En la red Tiene que tirar El tercero Martín Y agarrar la tarjeta Hace otro lanzamiento No lo logra Por el momento Vamos Lisa Tíralo Tíralo Intenta Martín Logra tirar El tercero Soma la tarjeta Y Martín Salgue Está Como primer duelista De la gran final Del hotel Martín Felicitaciones Sos El primer duelista De la gran final Del hotel Estás realmente A un paso De los 10 millones De pesos Felicitaciones Fuiste Un justo ganador Bueno Contamos un poco ¿Qué emociones tenés En este momento? Ay te juro que todo Se emocionó Martín Se abraza a su compañera Lisa Los dos estuvieron No quiero llorar Llorando ¿Qué pasa? Lisa ¿Cómo te sentís? Contenta Me siento muy contenta La verdad Me río como Una desquiciada Pero La verdad es que La adrenalina Que me generó Este juego Fue tremenda Y Yo en el fondo Sabía que Que podía llegar A ganar Martín Lo presentí En el momento Que empezamos A jugar Solos Lo di todo igual Porque no me gusta Rendirme Me gusta caerme Y estoy muy feliz Por él La otra cara La otra cara de la moneda Es el equipo naranja Walter ¿Podés poner en palabras La emoción que tenés En este momento? La verdad que felicito A los chicos Porque En dupla Se nos hizo casi imposible Lo intentamos No es que No nos pusimos nerviosos Probamos de una manera Probamos de la otra Nos agarramos de la soga Nos agarramos de la mano Nos agarramos de la mes Me voy contento De que la verdad Que con Alex No nos desesperamos Probamos de una manera Bueno El equilibrio También forma parte De este reality ¿No? Bueno Alex Ya no lo vas a tener A Martín en competencia Para poder llegar A la gran final En el caso de que lo consigas Vas a tener que enfrentarlo En la H De la gran final ¿Cómo lo ves? Tengo mucha bronca Voy a descargarla Toda en el juego De mañana Por lo pronto chicos Tienen que volver al hotel Haciéndolo funcionar De la mejor manera Porque pueden haber sorpresas En cualquier momento Aún así En esta última etapa Del programa Martín Lisa Alex Walter Es un honor para mí Acompañarlos Desde el principio Y hasta el final Del recorrido Igualmente chino Pueden volver al hotel ¿Vamos a hablar? Sí ¿Las pollas? Escucha Entidad de corazón Así que ponés pila Te los comes ¿Qué haces? Tienes que hacer Matacazo Lisa Depende de vos Depende de ella Yo te soñé finalista ¿Eh? Yo te soñé finalista ¿Sí? Yo lo dije ¿Lo conté? Ah, una cosa Yo tuve un sueño Lo vi en la final Posta Maté tanto frío A mí un poco Me asusta Todo lo que Lisa Ve y piensa Y tiene Y Pero si lo vio Es creerlo Reventar Allá dijimos 200.000 cosas Pero nadie dijo esto Por eso Las especulaciones Me chico en un juego Nunca nos imaginamos Que íbamos a jugar En equipos hoy Que íbamos a jugar Dos contra dos Que iba a haber Dos etapas Dentro de un juego Y que ya uno estaba En la final hoy Jamás Ah, boludo Te juro Que la parte en equipo La rompimos La rompimos Otra vez la rompimos Pero madre, Lisa Sacamos dos vueltas, boludo Hicieron solamente una Dejaron una tarjeta Estoy rencoroso mal Ah, ¿te gané rencor? Pero mal ¿No le fue bien? Cansado Ni jugué No podía pasar un palo Con el otro Uy, estás en el oro Mirá, mirá ¿Cómo está? ¿Eh? Finalista Chupa Happy Yeah, man ¿Cómo está el finalist? Este no va a parar Toma, ¿eh? ¿Cómo está el yeso? Acá está ¿Cómo está? ¿Seguimos ahí, no? ¿Nosotros? ¿Seguimos con el yeso ahí? Finalista Zulander Zulander Finalista Zulander Finalista Verón, me voy a mostrarle todo Dale Vamos a mostrarle todo ¿El divin? ¿El divin? Es mi amiga la Pink Y yo puedo vivir Digo, ¿qué haces acá? Amiga, ¿qué haces? ¿Estás en la habitación? ¿Estás en la habitación? ¿Vos estás durmiendo acá ahora? Sí Con los chicos Uy, qué bajos Era pasar año nuevo Juntas Cumpleaños Todas las fiestas Que se te ocurran Y bueno, también Ahora vivimos una al lado De la otra Así que bueno Somos inseparables Mirá lo que se deja para mí Mirá Estoy de arras La locura ¿Has eso imaginaban un más grande? No Es el más grande Es el más grande Parece más grande Ahí en ese costadito De las galas Ah, mirá Guido Acá está el jacuzzi Donde Martin Salgue Estuvo con sus novias Silvina Luna Sí ¿Cómo estás? No quiero saber Si hay algo O qué es lo que más van a extrañar Una vez que salgan de acá Y los juegos Y los juegos, sí Los juegos O sea, te vas a levantar en tu casa Y vas a decir Uy, qué ganas de los juegos Sí, yo en un momento Hoy No pasa Suena border Pero es real Es raro Todo este asunto De que alguien venga de afuera Porque vos estás acostumbrado A una cierta rutina Y cuando venga de afuera Te cambia un poco el ambiente Te cambia un poco la energía El aire Mi bien también Al final dijiste que te ibas a Europa Que ibas a cambiar el pasaje Sí, nos vamos Hay que cambiar la fecha nada más Sí ¿Te vas? Sí No, creo que sí No aguantas más ¿Dónde vamos? Ya Está de novio, ¿no? Viene Carlita No, primero vamos nosotros Y después viene Carlita No, primero tenemos que ir nosotros 15 días de Ya, un poco de relax De relax Ahora, ¿en qué va? ¿En qué va? Después sí Después viene Carlita No, no va Sí, sí Tu amigo no la quiere llevar Sí, sí Después viene Alita Al amigo de Alex No le gusta La relación con Melo No, acá va a haber un ¿Por qué no querés que vaya tan rápido? Porque hay que joder, es normal Claro, es normal Necesitamos una semana Más, más Más, más Me jodas Amistad Amistad Dos semanas Dos semanas Sí 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 Y después Si quiere unos días Bueno, vaya a la compañía Y un poco más ¿Te gusta la pareja? No te gusta No, la pareja no ¡Hijo de puta! Eso es lo que yo quería saber No, no ¿Por qué es eso? Puedes una pregunta El amor lo puede todo Para las melancitas Detenete ahí Porque ¿Cómo no es el estilo de mujer? No es el estilo de mujer que le gusta a él No conociendo No El amor lo puede todo Este chabón Yo nada más te puedo decir que yo la amo y nada más El amor lo puede todo ¿Te imaginabas estos cuatro finalistas? Le hago la pregunta a todos, ¿eh? No Yo... Sí Muchas gracias A vos sí A Ale sí A Lisa sí A Lisa y a vos ¿Sí? Sí, sí ¿A Alex no va a ir a la vuelta tampoco? No A Alex sí, pero hasta ahí Hasta el antes del final Te recabió No sé quién de los cuatro hubiese salido Pero también los veía Además de ustedes A L'Ocho o a Chanchi Yo a L'Ocho no iba A L'Ocho no lo hacía mucho Sí Y L'Ocho tuvo casi Sí Son como cuatro amigos muy distintos Está el señor Está el artista Está el joven desfachatado Y el joven más aplicado Este más señorial Eh, suelo saber la relación con Bajo ¿Cómo terminó? Uh, pensé que sería un micítico o algo Bueno, igual O sea, ese kilo de nada Al lado de todo No, nada, nada ¿Cómo terminó acá? Era muy amigo ¿Cómo es flow? No, ¿cómo terminó? Acá no me pude recomponer Tampoco soy el espacio, ¿vale? Es una cena de amigos Que se empieza a picar El amigo de Alex Me tira a matar Alguien le pone apodo a todos ¿Algún participante? Sí ¿Algún participante dijiste Le doy? Sí Sí, claro ¿La presenté? Sí Uh, loco ¿Eso es p***? ¿Quién? Ay, ¿por qué es mío? No, no La posta me parecían muy facheros El ocho Sí ¿Eh? Eh Lo vimos en la puerta de la casa Sí, sí, sí ¿Vos también? ¡Sí! ¡Manociada! No, Alex también ¡Manociada! ¡Manociada! No, no, yo digo ¡Manociada ya! ¡Manociada! ¡Manociada! ¡Manociada ya! ¡Manociada! ¡Manociada! Eso fue chero A que le deis otra cosa igual O sea, lo digo ¿Cómo está la pink? Coloción al aire Sí ¿Quién es el más buenito para vos? ¿O buenita? De todos Locho Arriba de influenciada Arriba de influenciada O el prejuicio Pero sí, a mí A mí Locho, Locho Viendo al lado del lado de afuera La verdad que sí, Locho O sea Al final, Locho Al principio, Sabrina Pablo No, a mí le pareció buena 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 persona Guido Si no te hice a vos Roderino ya ¿Sí? Gardilla Bien Me gusta este ida y vuelta El más solete Pero mala gente ¿Eh? Que decís Este es un hijo de puta Sí El chanchi es Chanchi es el último Al principio A mí me pareció Estaba re tranquilo El chanchi muy tranquilo No, era recalculador Que no El chaboncito No sé que yo pongo Ah, el Leo García Leo García Me pareció re Re falso Se picó Sí, no Pero sí Me pareció, sí Me pareció que Lo que le pasó a él Con el chabón No era para tomarlo tan Como están los caramelos Tan tremendo Amigo, Walter Usted de pelo Se la lengua Tira, tira Tira unos dardos Así tipo Es Nada, señor Por favor se calma Bien Y la última consigna Del juego Atención los amigos Dice así No pueden responder El nombre de su amigo Y Guido va a responder igual Ok ¿Quién quiere que sea El segundo finalista? Sin responder También Sí ¿Lisa? Alex ¿Lisa? 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 Me da fuerzas y me dan ganas De salir más rápido Pero también Es como que quiero liquidar esto Lo más rápido posible Para decir Bueno, listo Terminé Termino con esto Gano Y después Sigo con mi vida Así que no sé Vamos a ver qué pasa ¿Tú? 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 No sé qué lindo No sé cómo Hoy me agarré una crisis Que tipo no quería saber más nada de nada Ay, qué bueno que viniste Yo puedo llegar hasta un punto Pero después Mi cuerpo no da para mucho más tampoco Y Ya seamos realistas Obvio Una mujer que está preparada Y tiene menos edad ¿Puede llegar a pasarlo? Obvio Re Yo con cinco años menos Nomás Soy una bestia Cinco años menos Lisa, la verdad sorprende ¿Cómo está Lisa? Llegué hasta acá Voy a darlo hasta el final Para hacer lo que pasa Mirá si mañana ponen rompecabezas No ganás Olvidate Si ponen rompecabezas Yo mañana a los tres los voy a alentar, eh Si quieren Si no quieren Me callo No, no, alentá A morir Si tienen aliento a los tres A full Para que Si están lanzados sigan A los tres por igual Bueno, partimos Vamos adentro, vale A descansar ¿Quién es ese Valdés? Dale, vos para mañana Si no hicimos nada Estamos encesados Dale, dale, dale Lo peor que me pueden hacer Para despertarme Es ponerme música Que no me gusta Me pone de mal humor Lo parió Ponerme otra cosa ¡Demonio! Ponemos tema de corno La puta madre ¿Qué es esto que ponés? Tengo que volver a jugar ¿Otra vez? No doy más Mi hija más grande Tiene ocho años Y que me vea rendirme No es un buen ejemplo Para ella Voy a llegar hasta el final Rota como sea Pero voy a terminar con esto A trabajar muchachos ¿Cómo? Oido de la chaqueta de Martín Oido de Martín Bueno, el olor de Martín Lo tenemos todos Así que manejémoslo Sí, no es argentina No, esa chaqueta No sé lo que costó encontrar a un amigo de Martín. ¿Sabés quién vino ayer? Él dijo que era un amigo. Fue una persona que le dio un like en una foto. La idea es que cocinemos todos juntos por última vez y que hagamos algo divertido, emotivo y rico. Creo que no van a lograr las consignas, me parece. Si lo hicimos un montón de cosas. ¡Ah, cuidado, Juan! Walter, no te vayas a cortar ahora, que va a ser mi culpa. ¿Lo puedes hacer más finito, por favor? ¿Puedes usar el coso igual para Walter? ¿Sabés a quién le gusta el queso azul? Dani, vamos a preguntar. No, 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 a Cristian Castro. Sí, verdad. Uy, te decís que la H lo hace con chicas, pues, si no... No hay tiempo para ganar. Mira, Juan, como soy de los deportes, los Juegos Olímpicos, Juan. Muy bueno, es muy bueno. Muy bueno. Es muy bueno. Ponete el bizcocho acá. ¿Sólo voy a hacer? No sé si es buena idea. Sí, es buenísimo idea. Mira, hoy Alex Canigia ratifica algo que lo identificó a lo largo de todo el reality. ¿Qué es? El único que mojó el bizcocho. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. El postre es una bomba, pero en manos de Alex. Agarrate, Catalina Dugli. No importa el lugar, el sol es siempre igual. Pará, pará, pará. Está bien, ¿eh? Bueno, el bodo está muy bien hecho. ¡Sí! ¡Sí! ¿Vos te pensás que íbamos a fallar, Tefa? Discúlpame, Tefa. Acá no fallamos. Voy a sonreír solamente si está bien hecho. A ver. Si no, ya saben que voy a tener la misma cara. ¿Sí? Discúlpame. A ver. Sonrí, ¿eh? Sí, sí. Me gustó. Sonrisa o... Sonrisa. ¡Bien! ¿Sabés cómo está el postre? ¡Vamos! Menú aprobado. Hoy a la noche ustedes van a recibir visitas. Les vamos a dar este menú, así que ustedes van a quedar como duques. ¡Vamos! No les queda más que el juego y disfrutar de la comida de hoy. Los felicito. La verdad que fue un placer cocinar con ustedes y cerrarlo de esta manera más todavía. ¡De leche! ¡Ale, leche! ¡Oh, de leche! No, de leche. No, no, no. Es importante de todo. Les voy a agradecer por cómo me van a dejar la cocina impecable porque aquí les toca la barca. ¡No! ¿Qué? ¿Cómo está? ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! El típico final de motivo termina sin una batalla campal. En vez de estar llorando y abrazándonos... ¡Huelan huevo! ¡No corres, Juan! ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Está caliente, Juan, ¿eh? Fíjate la cara, está re caliente. ¿Cómo lo invoqué? Tremendo, ¿no? ¡Tremendo! Acá, se tiró. ¿No hubiste desde el otro lado de la pileta? No, 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 no. ¿Cómo lo invoqué? ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola, papi! ¡Chino! Bienvenidos a este nuevo desafío en esta etapa final tan extraordinaria. En estos momentos comienza el camino por conocer al segundo duelista, aquel que va a competir con Martín por el premio mayor de los 10 millones de pesos. Lisa, Alex, Walter, solo uno de ustedes tendrá ese privilegio. Hoy es el último paso antes de la gran final. ¿Cómo están para competir? ¿Qué sienten que tienen a favor con sus otros contrincantes? Que no me rindo fácilmente. Siempre voy a llegar a la final. Así que a alguno le voy a estar soplando la nuca, seguro. Los que logren completar el desafío en primer y segundo lugar seguirán en competencia. El que llegue en último lugar o no logre completar el desafío, lamentablemente deberá abandonar el hotel en este preciso momento. Todos los pasos fueron importantes, pero este, si quieren estar en la final, es vital. ¿Entiendan la importancia de la prueba, chicos? Muy bien. Le deseo lo mejor a cada uno de ustedes en la competencia. Ojalá que, como lo hicieron cada vez, puedan honrar el juego. Todavía no arrancamos un juego y ya sabemos que tenemos que jugar otro juego. O sea, un juego, igual no sé si lo juego, pero sabemos que hay otro juego. O sea, ¿entendés la dimensión en la que estamos? Como que no termina más, no termina más, en serio. ¡Me quiero morir! Alex, ¿estás listo? ¡Sí! Walter, ¿estás listo? ¡Sí! ¡Lisa, ¿estás lista? ¡Sí! El desafío para seguir en competencia por un lugar en la gran final comienza ya. ¡Vamos! Ingresa Alex, ingresa Walter, ingresa Lisa. Hay que empezar a tirar con ese tonel y con lo que molesta el hecho de tener la rastrera, por el amor de Dios. ¡Vamos Lisa, levantala! ¡Vamos Lisa, vos podés! ¡Dale! ¡Qué mierda! ¡Ahí Lisa, ahí! ¡Dale, dale! No te levantes tanto, a lo mejor metete más abajo y que el tonel sea... ¡Jata papá! Hay que que te ayude a mover la red. ¡Dale Lisa, vamos! ¡Vamos Lisa! ¡Dale! ¡Ah! Hay que ir avanzando. ¡Dé a uno! ¡Vamos, vamos Lisa! ¡Dale! ¡Se quedó enganchada Lisa! ¡Se le enganchó el arnés! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡No se mueve más! 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 ¡Venga, Walter! ¡Vamos, Lisa! Va avanzando Alex, que está liderando en este momento la prueba. ¡Dale, dale, dale! Llega Walter. Lisa, que no se rinde. Va avanzando de uno en uno. Tranquila, Lisa. En esta prueba, uno de los tres deja el hotel en minuto. Pensé que a lo mejor agachándose uno podía empujar dentro de él y que vaya fluyendo la red. ¡Listo, Alex! ¡Suficiente, vamos! ¡Vamos, Listo! ¡Técnica, técnica! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, Listo! Pareciera ser que Alex está empezando a liderar la prueba y que la pelea para no quedarse afuera del hotel será entre Walter y Lisa. ¡Ah! ¡Fija el peso, Lisa! ¡Ah! ¡Ah! Me cae Lisa. Cuidado, por favor. No te puedo explicar lo difícil que es el juego este. ¡Ah! Ahí va, Lisa. ¡Ahí está! Perfecto. Más paso a paso. ¿Te conviene más arriba o abajo el estribo? A ver. Para mí conviene más arriba. No sé, Lisa, ¿cómo lo sentís? A ver. Alex se lo ve. Tranquilo. No sé si siente la seguridad de que está un poco adelantado. Poné todo el peso en el pie y ahí pasas del otro lado. ¡Dale! ¡Ahí va, Lisa! Muy bien. ¡Tenéis que ir a los ojos con derecho! ¡Dale! ¡Vamos, Lisa! Está llegando Alex al otro lado. Tiene que agarrar el segundo tótem. Walter está en camino. El segundo viaje dejando atrás la rastrera. ¡Lisa, dale! ¡Porfa! ¡Vamos, Lisa! ¡No te rindas! Pero no, no, no me quiero rendir. Quiero seguir hasta el final. No me importa si me rompo en el camino, pero no voy a abandonar. No voy a hacerlo. ¡No! Está viniendo Lisa con el primer tótem. Está muy cansada. ¡Vale, vamos! Dice que no puede. ¡Vamos, Lisa! ¡Vamos! Está muy cansada. ¡Sí podés! ¡Sí podés! ¡Sí podés! ¡Sí! ¡Vamos! 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 Walter está en este momento dejando tomando el segundo tótem Alex está llegando para dejarlo es realmente muy cansadora la prueba está llegando Alex para dejar un nuevo tótem Lisa está encarando empujando el tonel para poder dejar el primero hay una diferencia por parte de Alex Walter piernas o brazos dale, dale, dale levanta la soga, levanta la soga ahí, ahí, ahí está llegando, bien Lisa, vamos vamos Lisa, vamos Lisa, la c*** de la loca, dale vamos Lisa, dale vamos Lisa ah, qué difícil que es no sé cómo hacer más ahí en este momento Alex está agarrando su tercer tótem Walter está dejando el segundo y Lisa dejó el primero Alex ya tiene dos tótem al igual que Walter Lisa tiene solamente uno vamos Lisa encara Lisa el pasillo demostrando que es una persona absolutamente invencible que no se rinde fácilmente que deja todo tiene antecedentes de batallas ganadas por eso sabe que no quiere irse del hotel rindiéndose por eso hasta último momento lo da todo le encuentro la vuelta al al pasamano ese pero no estoy muy cansada ya no doy más le agarraste la técnica a Lisa dale, dale le está agarrando la técnica a Lisa y también lo está haciendo Walter que está empezando a avanzar le da dos en dos cinto en él, Alex, cinto en él, Alex llega Lisa al otro extremo lo apoya y lo da vuelta inteligente decisión de Lisa que da vuelta para que no le resulte difícil la partida ya colocó el tercer tótem va a buscar el último vamos Lisa con ritmo ni lo pienses Walter viene con el tercero y Lisa está viniendo con el segundo no lo pienses vamos uno atrás del otro uno atrás del otro dale Walter si avanzás de a dos es más cansador Walter te come los bíceps te golpea las piernas y después hay que volver a empujar avanza Walter llega Alex también va regulando mientras tanto Alex observando a sus compañeros ahí ingresa Alex en este preciso momento al puente colgante sin el tonel Walter sin el tonel dale vamos vamos Lisa una auténtica guerrera que está dándolo todo hasta el último momento Walter está llegando con el tercer tótem Lisa viene con el segundo vamos Lisa Lisa tiene que ir y volver con el tonel y es su último viaje con tonel Walter deja el tercero y ya no tiene más tonel bien dale Lisa está llegando con el segundo vamos Lisa está dándolo todo ahí está ahí está Alex agarra el último tótem sabe que tiene una ventaja respecto a sus dos compañeros tranquilo chilao vamos Lisa vamos 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 Lisa dale 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 Lisa te queda un solo viaje con el barril y después de sin barril dale podés marcar la diferencia yo quiero que Lisa termine el juego no puede abandonar no hay una chance de que Lisa abandone que coño vamos Lisa dale todavía hay posibilidad Walter que el jeiro tome el último tope a Lisa le quedan dos funciona funciona dale seguí con eso están exervados seguí con la patada seguí con la patada está viniendo con el último tótem el cuarto tótem le da derecho a agarrar el vaso para empezar con el agua vamos Alex vamos Lisa vamos Walter eso dale Alex último tótem para Alex fuera el recipiente por afuera el agua y por adentro vamos vamos Walter dale Walter ahora debe tomar el agua y cargarla en el balancín vamos Alex es importante no perder agua en el camino vamos Lisa vamos Lisa Lisa este es el último esfuerzo que hace con el barril no hay más barriles dale vamos ¿qué más? ¿cómo queda? ¿esto así? de los dos lados? dale Lisa una patada más dale dale ya está ya está listo Lisa vamos dale no hay más barriles dale guarda Alex que si lo apoyás sin tenerlo se te puede caer todo uno atrás del otro guarda Alex ahí es peligroso no lo sostengas Alex ahí va va avanzando Walter va Lisa viene Walter Lisa a buscar el tercer tótem Walter regresa con el cuarto Alex está llegando guarda que no se te caiga ahí Alex porque lo vas a lamentar un montón Lisa viene por el tercer tótem es una verdadera guerrera lo que está haciendo Lisa será recordado en esta historia del hotel tenemos una gran participante que ha dejado la piel el cuerpo en cada una de las pruebas en este momento Walter Keijero coloca el cuarto tótem y toma su vaso guarda Lisa ahí está Lisa va a agarrar el tercer tótem Walter en este momento va con la primera carga de agua va avanzando Alex que parece una auténtica tortuga va lento adrede sabiendo que tiene resto no quiere gastar energía además no quiere estar en riesgo no quiere lesionarse sabe que esto es de largo aliento vamos Lisa vamos Lisa vamos Lisa dale 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 no termina más el juego es eterno no termina más en una competencia aparte compitiendo contra ella misma porque no se quiere rendir vamos Lisa vos podés dale levantá y enganchá levantá y enganchá Alex deja la tercera carga empieza levemente a inclinarse el balancín Walter viene con la segunda Lisa está trayendo su tercer tótem estamos en una competencia en la que uno de los tres va a dejar la competencia y Lisa no se va a rendir así de fácil tampoco Walter que llegó que llegó que llegó reemplazando a Chanchi Esteves y hoy está un paso de la gran final vamos Walter en camino viene Alex con la cuarta carga dale 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 que te sobra dale vamos Lisa vamos Lisa vamos que sobra dale dale Alex viene con la cuarta carga según lo que calculamos son aproximadamente cinco viajes con carga completa veremos si este es el anteúltimo viaje de Alex vamos Lisa vamos Lisa dale vamos Lisa vamos Lisa levantá la cola Lisa dale arriba la cola dale vamos 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 llega Alex con la cuarta carga Walter viene con la tercera vamos Alex vamos Walter vamos Lisa falta el último tótem Lisa lo estás haciendo increíble es hermoso lo que haces vamos Lisa la arenga es combustible cuando no podés más y escuchás que de afuera te están alentando sacás una fuerza no sé de dónde vamos Lisa ya no hay más tonel acá tampoco es dejar el tótem para agarrar el vaso Walter está viniendo con la cuarta carga la carga anterior no estaba completa esto quiere decir que a lo mejor Walter está dos viajes y medio por delante de Lisa si Lisa es rápida en este momento en la rastrera puede tener posibilidad de llegar con chances hasta el final como ella lo soñó siente esa presión y entonces eso le da más empuje para seguir jugando porque sabe que no se puede rendir no puede relajar porque atrás vengo yo vamos Walter dale vamos Lisa vamos 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 Lisa dejá y ahora agarré el vaso y vas por afuera Lisa por afuera Lisa el vaso está ahí Lisa 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 el vaso por afuera dale Lisa hace cargas bien completas hasta arriba y que no se pierda vamos dale este es el ejemplo de Lisa dejar la vida en el juego completarlo superarse no rendirse y hasta el final con toda está llegando Walter con una nueva carga última levantada dale no pierdas agua Lisa porfa está muy cerca Walter a ver Walter está muy cerca dale Walter dale Walter todavía falta un poco Walter dale Walter le falta una Walter vamos Walter dale vamos Lisa vamos 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 Lisa dale vamos le falta Lisa dale meta meta vamos Lisa vamos Walter dale 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 vamos chicos vamos vamos y se viene Walter en lo que puede ser su último viaje y Lisa que no pierde la esperanza y que es un verdadero ejemplo de lucha de perseverancia de darlo todo y me hace acordar a Mónica Farro cuando levantaba su cuerpo de esta manera para poder pasar a través de estas rastreras que seguramente serán inolvidables para todos los competidores se le cae el agua a Lisa ay Dios mío cuando se me cae el vaso de agua dije ya estaría bien ya estaría salgo por el costado de la red a buscar más agua pero ya no ya es tarde está llegando Walter pueden ser los últimos segundos de la prueba Lisa lo sabe está llegando Walter que enjeiro se acerca Walter coloca la carga de agua y Walter que enjeiro termina la prueba y Lisa Vera dejándonos todos en la cancha es la nueva eliminada del hotel muy bien muy bien Lisa muy bien muy buena muy buena rompita un ejemplo palabra ejemplo Lisa una bestia ¿sí? ejemplo ahora desde ahí ¿sí? bien bien tranquila tranquila me estoy llorando porque porque no me rendí pasé por un montón de cosas muchas cosas anímicas lejos de mis hijas lejos de mis amigos toda toda todo lo que vivía acá adentro todo todo viene a mi cabeza y no puedo parar de llorar ganaste un montón no hay presiones no hay ninguna presión no hay ninguna visión por cumplir ¿sí? ya está ya ganaste con Lisa me saco el sombrero ¡bien amiga! ¡manocera! voy a repite no estoy no sé no sé no sé eso va a empezar irme y ver a todos eh ver a todos movilizados por mi juego es fuerte te la viste ¿eh? no me la di y no me pesito vente conmigo tomás te la traté de arreglar gracias ay Dios es una persona hermosa ¿sabes? ay Dios venga por fuera venga por dentro me encantó conocerte en serio me hiciste llorar que hermosa nada pasa nada yo no sé si soy valiente no sé si soy una guerrera no sé si soy todo eso yo no soy una persona que de repente no quiere hacer cosas que se asusta que se angustia que se deprime y y peleo contra peleo contra todo eso que me pasa por adentro y y trato de dar lo mejor eso es miramos esta papita nosotros estamos ay no me siento bien ¿no? no en serio tranqui 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 claro ¿qué pasa claro? ¿qué pasa caro? ¿qué pasa? tranquila, tranquila está esperando no me puedo ir de manera normal tampoco voy a llorar la papita ya va ya va tranqui tranqui manacera warrior como está la manacera warrior ¿no? sacate esa bruna te echaste el chenche y te echaste el pampita tremendo emocionando todo tipo de instructores ¿algo más? no, no perdón, mucha emoción manacera el aire todo el tiempo nunca puedo tener una salida normal yo siempre pasa algo bueno chicos felicitaciones en esta semifinal llena de emoción creo que una de las más emotivas de todas la verdad que jugaron increíble lo dieron todo le pusieron el cuerpo le pusieron el alma nos conmovieron a todos a los que estuvimos presentes también fue un gran juego de los tres uno de los más difíciles uno de los más importantes también para ustedes dentro del hotel de los famosos así que les damos un gran aplauso el día dos dijimos con Lisa che me encantaría una final nosotros dos bueno llegamos al día 102 tuvimos a esto de cumplir el sueño con Lisa de ser los dos finalistas se ganaron una oportunidad para poder estar un poco más cerca de la gran final de un momento a otro vamos a tener otro juego en el que ustedes dos van a tener que luchar por ese único lugar disponible que queda en la gran final ¿cómo te sentís? nos emocionaste a todos estoy muy feliz de haber llegado hasta acá tuve un sueño cuando cuando todavía estaba Immanuel en su momento y al frente mío los vi a Alex y a Martín y veía un tercero que me veía yo pero lo malinterpreté sí le acerté con dos y la gran sorpresa que sí podríamos decir que somos parecidos porque los dos tuvimos una segunda oportunidad así que digamos que mi sueño se cumplió ¿cuál era el objetivo de la vida de Dios de meterme acá en este juego y decir vas a llegar hasta acá por este motivo? no sé Alex Walter pequeño descanso para ustedes en unos minutos van a tener una nueva prueba para poder definir quién de los dos va a enfrentar a Martín en la gran final Lisa gracias por todo te quiero ha sido un orgullo acompañar todo este recorrido verte crecer aquí dentro también tenés unos últimos minutos para agarrar tus cosas y que tus compañeros también te despidan claramente dejaste una gran marca en el hotel y en nosotros buen regreso a casa felicitaciones mucho orgullo verte en todo este camino y este recorrido dentro del hotel de los famosos gracias un gustazo muy bien Lisa verá gracias chicos y dice que no había hinchada Lisa olé 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 Lisa Lisa olé 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 lisa 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 bien bien no te presiones con nada ¿eh? no ni Dios ni la Cruz ni mamá ni papá ni... escuchame ey lo que te dije recién ahora uno no gana acá vos ganás un premio vos ganás otra cosa que vale mucho más que de millones de pesos cuando yo decía que era la elegida y que tenía un ángel aparte y que estaba iluminada yo me imaginaba a Lisa en la final ninguna persona en ningún rating de televisión hizo lo que vos hiciste así que ese es tu gran premio sí y los amigos que me llevo voy a ser tan sincero este juego este juego de todas las mujeres que estuvieron en el hotel de los famosos ninguna lo hacía ninguna la única mujer que lo podía hacer era Lisa yo soy todo esto una contrariedad de alguien que se quiere ir que ya estaría bien que estaría con mis hijas que quiero a mi mamá quiero dormir hasta tarde quiero escuchar música entonces esas cosas que a mí me que soy todo eso estuvo siempre conmigo nunca se fue queriendo ir al kiosco ¿no? huele a libertad dije ayer cuando había una amiga como fuimos eliminando todo tipo de rivales todo tipo de rivales sí me despiden mis compañeros espero que se porten bien espero que les vaya bien estoy muy contenta por ellos cuida esta manocera así me va amigo la manocera es una vikinga vamos Lisa vamos Lisa Lisa I see your soul Lisa adiós ya me tomé el té de baimora me voy a mi casa y ahora cuando llegue me voy a tomar unas birritas brindo por ustedes campeones todos por el culo en la pared llegó Lisa vera vamos a Lisa la manocera la manocera Lisa la manocera Lisa Lisa vera escúrpame yo soy muy espiritual lo que pasa es que a veces el prójimo no me ayuda mi cuerpo dice quiero pero mi alma tiene fin no me des esto yo te quiero yo también te quiero pero no me des esto tú Lisa vera es la nueva eliminada no se va Lisa no se va no se hasta hace un rato estaban estaban llorando mi cadáver y ahora están desquiciados porque va a entrar gente o sea es como raro o sea tanto lío porque van a entrar Martín y Lisa son los ganadores que entre la nueva integrante el duelo de eliminación comienza ya llega Lisa a la parte alta y Lisa y Lisa es la ganadora la ganadora del duelo Es la nueva eliminada del hotel. Todos con el culo en la pared, llegó Elizabeth. Bienvenidos nuevamente al Hotel de los Famosos. Tenemos adentro a los finalistas y quiero que ustedes los saluden, les den ánimo. Y terminemos esto, pero muy arriba, como merece el Hotel de los Famosos. Chicos, tengo sorpresas. Hay visitas. Vení, están todos. ¿Y así voy a ir? Dale, si te ayudo. ¡Chinalistas! ¡Chinalistas! ¡Bravo! ¡Chinalistas! Estos están golpeados. Nosotros entramos de nuevo. Yo siento que no me fui nunca. Esto es todo muy raro. Alex, Carlita. Bienvenidos a todos. Ustedes fueron los protagonistas y abrieron este hotel. Y ustedes también lo van a cerrar. Nuestra idea es que vamos a ir recorriendo cada uno de los rincones hasta acompañar a los finalistas, a nuestros queridos compañeros, hasta la puerta para que ellos ya vayan hacia la H y nosotros a disfrutar de esta gran final. Acompáñenme. ¡No dormí, mamá! ¡Mirá! 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 Ya les voy a ir el rincón Chicos acá pasaron todos Muchas horas, muchas emociones Bueno uno de los que más tiempo pasó Fue Eimanol Sí, está impecable Señora Milita Cierre la puerta Se cierra la edición Gracias por todo Vengan a la suite por favor Chicos todos a la cama ¿Quién cierra esta habitación? ¿Quién quiera cerrarla? Alex. ¡Vamos! Por última vez me voy a poner a tal... ¡Vamos! ¡Vamos gente! ¿Quién tendría que ser la persona que tiene que cerrar la cocina para ustedes? Yo nunca. Yo para mí tiene que ser el señor Martín Salguer. Por dos motivos. Porque es finalista y porque se ganó la casaca del chef. Momento emotivo de cierre. ¡Chau cocina! Esto empezó con un brindis y termina con un brindis. Este lugar, qué sentimientos, qué recuerdos le trajo. La noche de los talentos. Que bueno, que genera... ¡Lijos! Con L'Ocho y con Alex. Y después bailé con Melody. Para mí es crecimiento. Creo que para todos en lo profesional, en algún punto nos sirve. Y en lo personal también. Con 10 millones de errores y con muchos aciertos. Para mí estar acá significó paciencia, amor, nostalgia. Fueron muchos días, meses. Me encantó pasar esta gran experiencia con todos ustedes. Seres que no conocí, que conocí acá adentro. Y todo lo mejor, gente. ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Sí! 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 Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Muchos recuerdos, muchos momentos lindos. La verdad que nada, te emociona haber pasado tanto tiempo acá. Y creo que ha sido una experiencia maravillosa. Después de 100 días se cierra esta experiencia maravillosa. Gracias a todos. ¡Bravo! ¡Bravo! Durante tres meses, todo este tiempo, el hotel fue a mi casa. Parte de mí queda acá. ¡A cambiar su teléfono! ¡Qué es lo que más! ¡Qué es lo que más! Ya no hay risas, ya no hay chistes, es un momento de tensión. Y más que nunca, 10 millones de pesos los esperan en minutos. ¡Bienvenidos a todos a la gran final! ¡Bienvenidos a todos a la gran final! ¡Bienvenidos a los participantes y familiares! Estamos acá para vivir con toda la emoción de la última H, el desafío final. Que va a determinar quién de los dos, Martín o Alex, será el gran ganador de esta competencia. ¡A todos bienvenidos! ¡Bienvenidos! 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 Antes que ingresen los duelistas, queremos recibir y charlar un poco con los especialistas del hotel. Recibamos a Gabriel Olivelli, Cristian Peterson, Juan Vichelli y José María Vincelio. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Han pasado más de 100 días desde que comenzó esta aventura. Estamos acá para saber quién es el ganador. Llegó el momento de que ingresen los protagonistas. ¡Adelante, Martín y Alex! Bienvenidos. ¿Qué sensaciones tienen en este momento? Quiero arrancar ya. Ya quiero arrancar, terminar ya. Aniquilar a todo tipo de rival. Todo tipo de rival. Exterminar a Zulander. Martín, ¿en tu caso? La H como nunca. La mejor cancha de todas. La más temida para mí es la mejor igual. Compartirla con Alex, ver a todos los chicos ahí también. A mi viejo, a mis amigos. Los doy a todos igual con una sonrisa. Eso es lo importante, me parece, y es el mensaje que hay que dejar. Nada mejor que jugar. Así que a jugar también. ¿Están preparados para competir? ¡Sí! Es una final muy especial porque hubo dos duelos anteriores en el que se sumaron los tiempos de cada uno de ustedes. Esos tiempos finales se van a sumar al que hagan hoy en la H. Pero en vez de ser un duelo separado, en este caso será en forma simultánea, como habitualmente lo hacemos en la H. Alex, ¿están listos? ¡Sí! Martín, ¿están listos? ¡Sí! La gran H final comienza ya. ¡Fuego! Ingresa Martín, ingresa Alex. Tiene que subir ahora, muy parejos hasta el momento. Casi nadie se saca de diferencia. Está subiendo Martín, está subiendo Alex. Y en este momento ingresan al pasillo central, parecen espejados. Ya lo tenemos a Alex, que está ingresando. Y Martín también empiezan a trabajar para poder sacar la primera tarjeta. Luego tendrán que volver a pasar. El fardo de Martín que va afuera va a tener que ponerlo una vez que vuelva. Atención ahí, ¿eh? Se chocan en el pasillo central. Pero se respetan ambos luchadores. Ambos gladiadores se respetan en la competencia. Está bajando. Alex con una pequeña ventaja. Empieza a avanzar. Tiene que hacer el pasamano. Atención Martín. Ahí va. Perfecto. Muy bien ahí Martín. Excelente. Perfecto. Vamos. Ahí va. Una tarjeta por cada lado. Leve ventaja de Alex. Recuerden que este desafío es importante terminarlo. El tiempo será lo importante. Ya está subiendo Alex. Mientras tanto lo mismo está haciendo Martín. Alex se enfrenta al pasillo elevado en este momento y saca su segunda tarjeta. Va Alex. Va Martín. Leve ventaja de Alex que ya tiene la segunda tarjeta. Mientras tanto Martín empieza a trabajar para sacar la suya. Empieza a bajar Alex. Encara en este momento el pasamano. Casi que se queda Alex pero logra pasarlo. Se cae Alex. Tenés que agarrar la tarjeta Alex. La tarjeta Alex. Perfecto. Coloca la segunda tarjeta. Viene Martín también. Atención Martín. Hacelo completo. Con cuidado Tincho. Vamos. Dale. Martín empieza a avanzar. Uno a uno. Vamos Martín. Perfecto. Ahí va. Muy bien. En este momento hay dos tarjetas por cada lado. Alex está buscando la tercera tarjeta al igual que Martín. Están cara a cara. Veremos cuál es la diferencia que hay en los desafíos anteriores. Todo puede pasar. Leve ventaja de Alex en el pasillo principal. Agarra su tercera tarjeta. Está muy pero muy cerca. Nos acercamos al último tercio de este desafío. Alex que toma la delantera. Viene detrás Martín. Vamos a ver si esta diferencia es una diferencia considerable para poder ponerlo a Alex como candidato. Todo puede pasar. La verdad es que los veo muy cansados a los dos. Igual Alex es un animal. Es una bestia humana. Verdaderamente. Cada día que juega se le nota. Alex. Tenés que poner el parvo adentro. Alex. El otro parvo. Alex. Ponelo adentro. Perfecto. Colocá la tercera tarjeta. Y ahora viene con la tarjeta a volar a Alex. Está en este momento liderando a Alex. Martín no es tan linda. Se acuerda que es cuestión de tiempo. Vamos Martín. Va avanzando Alex. Llega Martín. Yo pone el parvo. Agarra la tarjeta dorada. Pone los parvos nuevamente para el otro lado. Alex está subiendo el pasillo. Martín está muy cerca también. Es una pelea. Segundo a segundo. Última H. Vamos Alex. Alex parece que tiene toda la energía para poder seguir. Llega en el final. Tiene que subir la escalera. Abrir la escotilla. Y el tiempo de Alex se va a parar. Está llegando Alex. Llega en este momento. Terminó la competencia para Alex. Pero sigue para Martín. Avanza Martín. Pone la tarjeta. Y el desafío termina para ambos. Vibrante final de Alex y Martín. Que llegaron centímetro a centímetro. A nada. Los dos mejores competidores de este centámen. ¡Con una H memorable! ¡Qué parejos! ¡Por favor! ¡Soy solo seguido la diferencia! ¡Por Dios! ¡Qué linda competencia! ¡Qué linda! ¡Qué linda todo! ¡Qué linda todos los jugadores! ¡Qué gladiadores no se rindieron nunca! Es impresionante. Impresionante lo que hicieron. ¡Ales! ¡Ales! ¡Felicitaciones! ¡Muy buenas! Vivimos un duelo espectacular, chicos. Un juego muy parejo. Con solo unos segundos de diferencia. ¿Cómo vivieron ustedes el desafío? ¿Cómo vivieron esta H? Tanta vida en todo este certamen. Pero que hoy la pudieron enfrentar y la pudieron superar. Muy bien, chicos. Este desafío fue una parte solamente. Ya saben que hay otros duelos que se hicieron previos a este. Para llegar a esta gran final. Les voy a pasar los tiempos. Ahora es momento de saber qué me pasó, qué le pasó y qué pasa. Primero vamos a ir con el desafío de la H. El desafío que hicieron recién. Alex. Tu tiempo fue... de cuatro minutos con un segundo. Bien. Martín. Tu tiempo fue de cuatro minutos con nueve segundos. Una diferencia muy ajustada. Lo que va a determinar quién es el ganador es la sumatoria de los otros dos desafíos. Empiezo a hacer la diferencia. Empiezo a calcular. En el desafío del laberinto. En el desafío del laberinto. Alex hizo un tiempo de... cuatro minutos con 17 segundos. Cuatro minutos con 17 segundos. Mientras que Martín... hizo un tiempo... de cinco minutos con 13 segundos. En el desafío de la arena principal. Alex hizo un tiempo de dos minutos con 36 segundos. Mientras que Martín... hizo un tiempo de tres minutos con 50 segundos. Por una diferencia de más de dos minutos, el ganador del hotel de los famosos es... ¡Alex Canino! ¡Sí! ¡Languila ganador! ¡Más le recabió! Para todos esos giles que decían... ¡Ah, eso no va a ser nada! ¿No? ¡Tomás, te recabió! ¡Languila ganador! ¡Buenen campeón! ¡Muy bien! ¡Buenen campeón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Al escarín! ¡El campeón del hotel de los famosos! ¡Buenen! ¡Buenen! Señoras y señores, el emperador es el primer campeón en la historia del Hotel de los Famosos. ¡No pasó por ninguna H, salvo la de la final! ¡Suéltame, dale! ¡Suéltame, dale! ¡Suéltame, dale! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, dale! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡Dale, campeón! ¡El Anguilla es el campeón! ¡Buenas suerte de nada! ¡Alexander Dimitri Canizia es el primer ganador del Hotel de los Famosos! ¡Alex, qué sentís en estos momentos? ¿Qué tenés para decir? Tengo mucha alegría, chino, estoy muy contento. Tantos días, semanas, meses, pasándolo bien, mal, con sudor, sangre, rencor. Fue una experiencia única, inigualable, que siempre va a quedar en mi corazón, chino. Este reality, la verdad, me cambió la vida, chino. Soy otra persona. Este premio para mí no es todo, chino. Es el primer reality que gano, chino. ¡Buenos! ¡Por fin, apúdame! ¡No ganaba ni un reality, mal! ¡Por fin ganó un reality! ¡No puedo creer, chino! Gané porque estuve mucho más enfocado, no tuve nervios, no soy una persona cagón. Voy a todo o nada, hasta romperme el cráneo, romperme el tobillo, romperme lo que sea. Soy una bestia humana yo. Aparte de triunfar por primera vez en un reality y de llevarte tu premio, te llevas hoy tus 10 millones de pesos. ¡Sí! ¡Toda! ¡Sí! ¡Esto, queridos! ¡Ren! ¡Toda! ¡Toda me lo voy a gastar, Polpi! ¡Abre! ¡Romano, loco! ¡Al cajero! ¡Al cajero ya! ¡En todo, en viaje, todo me lo gasto! ¡Todo! ¡Me llevé los 10 palurris! ¡Te recamioras, ¿sabés? ¡Me lo voy a gastar toda! ¡La otra cara de la moneda, a quien también vamos a aplaudir y mucho, es Martín Salve! ¡Me lo veo todo! Marto tuvo más que merecida esta final, estuvo a nada de ganar, pero bueno, ganó mi vikingo. ¡Tincho! Dejame decirte que sos un ganador más. Que lo hiciste muy bien, que honraste la competencia, como te decía al principio, desde el primer minuto hasta el último. Y creo yo también dándole mucho orgullo a tu papá, que te está observando desde ahí, junto a tus amigos. ¡Vamos! ¡Avante el paso, André, hijo! Yo siempre le dije, sos un fenómeno. Ese es mi viejo, es un crack total. Martín, sin lugar a dudas, también sos un gran ganador. Muchas gracias. Gracias, de veras son gracias. A ustedes. A todos. Antes de cerrar, me gustaría unas palabras de Charlotte. Bueno, estoy muy orgullosa de vos. Ya me esperaba esto. Y nada, no, me pongo muy nerviosa. Está nerviosa la Cici. Gente, les mando un beso enorme. ¡Y los amo! Llegamos al final de esta temporada del Hotel de los Famosos. Nos vemos muy pronto. Fue un gran placer compartir con ustedes estos meses. Abrazos y muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!